Ex finalista del desafío 2023 se pronunció sobre recientes episodios. Guajira, quien se desempeñó en la versión del 2023, se pronunció sobre la nueva edición, especialmente en donde los participantes tenían que subir una plataforma. Pueden superar la plataforma, la rampa, y segundo, lo que hizo Kevin. Voy a opinar, primero, de las chicas. Lo primero que opino es que la plataforma es exactamente la misma que la de los años anteriores. Estoy segurísima. Segundo, que pues no la juzgo porque pues... Es que quiero decir cosas, pero no. Espera. Las comparaciones realmente a veces no son tan buenas. Sin embargo, objetivamente, cada quien tiene capacidades diferentes y que aunque en el desafío anterior que fue en el que yo estuve, no hubo ninguna niña que fuese a esa prueba o que estuviera a esa rampa y no la superara, ni siquiera a Sara, porque lo hizo con muchos intentos. Pero estas tal vez, en el afán de querer llegar rápido, decidieron ayudarse. ¿También es válido? Solo que nada. Allí quedó sorprendida al ver que ninguna participante pudo subir a aquella plataforma por sí sola y manifestó que igualmente está bien y en sí es una competencia. Pone a pensar mucho el hecho de que carajo ninguna chica fue capaz de hacerlo. Igual está bien. O sea, se vale todo, es una competencia. Lo que a mí me da miedo a otras personas no y viceversa. Entonces, sencillamente, pues como quiera que sea, lo sacaron adelante. La ex finalista opinó sobre la actitud de Kevin y lo respaldó, manifestando que las cosas deben lucharse tal como lo hizo este, ya que para eso existen equipos, colores y que la competencia debe ser así. No es la competencia porque estamos luchando por los mismos intereses, pero que yo voy por lo que a mi equipo le conviene y porque quiero estar bien. Entonces, no es falta de empatía. Entonces, no es que esté sobrado. Es que sencillamente, bajo qué sentido yo voy a ir a una prueba, ayudar a mi rival que en una definición me puede ganar. Primero me salgo yo ahora. Guajira, totalmente distinto que mi compañero me necesite porque está mal de salud, porque yo ahí dejo todo tirado y voy y lo hago. Guajira dejó en claro que el man no es agrandado y que simplemente la competencia es competencia y por ende este participante actuó muy bien en la prueba y que ella en esa posición también haría lo mismo. Pero es que el man no es agrandado. El man estaba haciendo lo suyo. Tú vas a la prueba a competir, a que tu equipo gane o vas a la prueba a estar pensando en que tu rival te necesita y que lo vas a ayudar y él te puede ganar. ¿Qué sentido tiene? Eso no es ser agrandado. Y créanme que si yo lo hubiese hecho me estuvieran dando palos y sé que el man le están dando palos, pero el man es una máquina. O sea, sin embargo, tuvo la intención y miró hacia atrás y el compañero no estaba ahí y ya se tenía que ir. Es que, ¿cómo así? Una cosa es, fuera de las canchas de competencia somos amigos, pero adentro, yo me imagino que Messi y Cristiano se hablarán. Pero Cristiano no va a decir, no, no, es que no voy a hacer cuatro y es que, pobrecito Messi. ¿Cómo así? Si el juego nos lleva a que nos necesitemos, yo te digo, bueno, ven, vamos a hacerlo y yo te ayudo. Ahí la cosa cambia. Pero es que el man no necesitó ayuda de nadie. El man fue el primer hombre que pasó esa vaina y la pasó rapidísimo. ¿Qué tenía que hacer? Irse. Y esa prueba se ve que estuvo larguita, porque yo estoy segurísima que esas chicas demoraron ahí un montón. Así que déjense de bobadas, dejen de estarle tirando hate al man, dejen de estar pensando que es un agrandado. El man no es un agrandado. El man es de los mejores competidores que hay ahí y el man se va todo por su equipo. Yo haría lo mismo. Y con hambre. Solo el que está allá sabe las condiciones que vive, sabe lo duro y lo mierda que es no comer cinco días en la semana. ¿Qué tienes que hacer? Mariquillo, voy pa'lante. Yo me llevo al que sea. Ahí van entendiendo. Ahí van entendiendo que a veces no se trata de trampa, se trata de que no soy empático, se trata de que, como así, si yo soy gama, yo voy por gama. ¿Qué les parece estas declaraciones de Guajira? Déjanos su comentario, suscripción e interacción con el contenido. Nos vemos hasta un próximo video y hasta luego. La rubia de oro parece una rosa. La rubia de oro parece una rosa.